¿Qué es la serie de los estudios Globo en español? Entran quizás con la fantasía o el deseo de dejar atrás esas historias y cuando entran se vuelven a encontrar con aquellos fantasmas que pensaron dejar en sus hogares o en su mundo cotidiano. Es un terror psicológico, entonces es mucho más interesante para los actores, muchísimo más interesante. Por todo va por dentro y tiene que ver con historias del pasado y cada uno tiene unos fantasmas del pasado brutales con los que se encuentra en este sitio cerrado. Donde hago más el foco es en el aspecto humano o el detalle, digamos, que es lo que me ha caracterizado, donde siempre me ha interesado poner el foco. Entonces no hay una contradicción. Es sumar algo que quizás no tenía, que tiene que ver con cuestiones de género o de acción o de aventura, digamos, pero para mí agregan, suman y no restan. Muy bien, corto. Bien, buenas. Buenas, buenas a miradas ahí. O sea, creo que ya se ha hecho un reality en una cárcel incluso o se ha planteado hacerlo. Hay realities de todo. Realities de diez personas obesas que a ver quién hará caza más kilos, les meten en sitios para aprender a cantar, a bailar, o sea, no sé. El reality ha superado todas las ficciones del reality. Cada personaje es muy diferente. Evidentemente ya sabemos que en los realities se eligen a DRED, a los personajes. Pues aquí son muy equidistantes, ¿no? Ahí tenemos una mujer que está loca, una tía que va por todas en la prisión. Pobrecitos son todos, son todos personajes muy extremos, muy extremos, no digo muy extremos de una forma de actuación, para nada, sino extremos en su, están en momentos muy límites de sus vidas, todos. Sí, todos estos personajes que contienen maldad, la sacan de algún sitio y la justifican. O sea, que para ellos la psicopatía está justificada y hacen el bien. Toda la vida llevo viendo en la televisión, desde gente que admiro como Johnny Carson, que me parecía el presentador de Late Night por excelencia, a luego presentadores de Joaquín Pratt, me parecía un buen presentador del precio justo, Jesús Hermida, me gustaba mucho esa cadencia que tenía hablando, se escuchaba, se gustaba a sí mismo. Esas cosas se te van quedando y dices, pues voy a ver si hago una cosa como una especie de Frankenstein con retazos, o sea, pero que no se va a escapar ni uno. O sea, tics de Jordi González o de Jesús Vázquez, que me gustan, cosas que, por supuesto no va a ser ni una imitación ni una parodia, pero yo he metido en la Tourmix todos los presentadores que he visto en mi vida. Yo nunca tuve prioritos de prejuicio con la televisión. A mí me parece genial que la gente tenga ese rectángulo en su casa. ¡Gracias!